Enganchado a las noticias, respuestas quieres oír Solo hablan de los muertos, no de quien lo hizo surgir Y buscarás una explicación, Internet es la solución Todo es una conspiración, quieren volver a confinarnos Todo es una conspiración, solo los de arriba tienen el control Una vacuna para vivir, solo quieren meter del chip Manipular es su misión, te controlarán con su aplicación Y acabaremos siendo robots, trabajaremos para el fucking boss Todo es una conspiración, quieren volver a confinarnos Todo es una conspiración, solo los de arriba tienen el control Una conspiración, quieren volver a confinarnos Todo es una conspiración, solo los de arriba tienen el control Atención, esto va a empezar La nave espacial está preparada Uniros todos a esta aventura Juntos podremos hacer historia La odisea va a comenzar Suena ya la cuenta atrás Nos vamos a explorar Nuestro nombre, la nueva era Vamos juntos a luchar Esto es Apolo 90 Descubrir nuevos planetas Nuevas criaturas te encontrarás Poniendo rumbo a un nuevo horizonte Nuevos conflictos hay que superar Juntos unidos con nuestra fuerza Superaremos todos los problemas Llegando al destino Llegando al destino, la nueva tierra Empezar una familia Buscando un sitio para vivir Todos juntos lo vamos a lograr Vamos juntos a luchar Esto es Apolo 90 Descubrir nuevos planetas Descubrir nuevos planetas Nuevas criaturas te encontrarás 12, 11, 10, 9, Ignition sequence 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos juntos a luchar Vamos juntos a luchar Nuevas aventuras Nuevas criaturas te encontrarás Nuevas aventuras Nuevas historias Lugar no merecido Conquista y poder Crecer es tu objetivo Soñando libertad Sentir el aire Sentir el aire La lluvia cae sobre mí Sentir la muerte Solo vas a sobrevivir Te besarán y te golpearán Vas a caer y vas a volver Te pegarán y te quemarán Vas a caer y vas a volver Breves momentos De paz y tranquilidad Noches despierto Esperando brotar Asfalto caliente Querer crecer y no poder Ya vienen los coches Asesinos natos Te pisarán y te golpearán Vas a caer y vas a volver Te pegarán y te quemarán Vas a caer y vas a volver ¡Suscríbete! all te que ponten Chaqueta blanca, suelo gris En la libertad, tiene tu poder La libertad, tiene tu poder Una bala, para poder descansar Llenando los recuerdos, de una vida sin final Solo la oscuridad, invade mi cabeza Juntando cristales, un mapa para decifrar Andarás por un camino lleno de espinas Celebrarás y brindarás Tanto tiempo, buscando la verdad Meta, coca, combinación letal Solo mi otro yo me controlará Capricho, placer, locura Me encantarás Por un camino lleno de espinas Celebrarás y brindarás Fallarás, un perdón No habrá rendición Volverás a caer Bucle de luz y sombras Fallarás, un perdón No habrá rendición Volverás a caer Bucle de luz y sombras Cantarás, un perdón Cantarás por un camino lleno de espinas Celebrarás, celebrarás Y lindarás Celebrarás y lindarás Te molesta la televisión, te molesta el reproductor Te molesta que saque al perro Te molesta el amplificador Te molesta que haga ejercicio Te molesta que folle un montón Déjame en paz, puto vecino Ya no puedo más, vete a la mierda ¡Que te den! Sin buscar, te encontrarás Con un poder que gestionar Por nacer, por casualidad Por proteger, por investigar Ya te empiezan a llamar No pararás De trabajar Y buscarás La forma de ayudar Son héroes sin capa No podrás fallar Responsabilidad Todos te mirarán Todos te juzgarán A veces sangrarás A veces no podrás No te pagarán No te valorarán Ya te empiezan Ya te empiezan a llamar No pararás De trabajar Y buscarás La forma de ayudar Son héroes sin capa Son héroes sin capa Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos! 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 Son héroes sin capa Es un regalo, es una maldición, es un te quiero y un adiós Es un regalo, es una maldición, es un te quiero y un adiós Let's go Cola sin más, tiempo perdido, nadie te va a ayudar No queda papel, todos son pegas, perdiste la reserva Basta ya, mala suerte, basta ya, párate y tómate tu dosis de placer Stand up, you fall, just kill the rock and roll, escucha y no mires atrás No llegas, ya llueve, paraguas No tienes De plazo No hay plazas, no quedarán, entrarán Basta ya, mala suerte, basta ya, párate y tómate tu dosis de placer Stand up, you fall, just kill the rock and roll, escucha y no mires atrás Stand up, you fall, just kill the rock and roll, escucha y no mires atrás DRADA Stand up, you fall Just hear the rock and roll Escucha y no mires atrás Stand up, you fall Just hear the rock and roll Escucha y no mires atrás Just hear 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 Hey, hey Dark and roll Yes To the of the house You will rise If you want all love Segunda vida, pantalla de cristal Ganas de ser, imaginar y crear Historias jamás contadas Horas neutralizadas Cuando ya no puedas más Tu medicina, ciencia ficción Angustia, tristeza y depresión Ya no volverán Buscando una historia que encaje con un final Superhéroes, villanos, lucha eterna Ganas de pasar miedo Una para pequeños Cuando ya no puedas más Tu medicina, ciencia ficción Angustia, tristeza y depresión Ya no volverán No volverán No volverán Comedia, terror, dibujos y acción No importa el género Cuando ya no puedas más Tu medicina, ciencia ficción Angustia, tristeza y depresión ¡Ya no volverán! Cuando ya no puedas más Tu medicina, ciencia ficción Angustia, tristeza y depresión ¡Ya no volverán! A veces pensando en nuestras alegrías Solo encontramos un odio para alimentar En esta vida tenemos metas Centros en tus miserias Ocultarse no es la solución Hey tú, si hay odio no hay verdad Ya está bien De tanta rabia Hey tú, deja Las marionetas Toda esta gente No te ha hecho nada Sigues creyendo en todas tus mentiras Buscando un camino lleno de piedras Creyendo que la violencia Es tu arma más perfecta Es tu arma más perfecta Hey tú, si hay odio no hay verdad Ya está bien Ya está bien De tanta rabia Hey tú, deja Las marionetas Toda esta gente No te ha hecho nada Ya está bien Ya está bien Hey tú, si hay odio no hay verdad Ya está bien, de tanta rabia Hey tú, deja las mayonetas Toda esta gente no te ha hecho nada Con la venganza Si hay odio no hay verdad Si hay odio no hay verdad